¿Ves? ¡Aleluya! Yo creo que ya aquí no hay nadie extraño. Aquí todos nos conocemos. ¡Aleluya! Denle la bienvenida, dígale lo menos que le quede a su lado. ¡Bienvenido a este lugar! Dígale, bienvenido a escuchar palabra de Jehová. Palabra de Jesucristo. ¡Aleluya! Dígale, ¿cuál es tu necesidad en esta noche? Dígale, dígale. ¡Déle la mano, 69! ¡Bienvenido a este necesidad en esta noche! ¡Aleluya! Dígale, el Señor te la suplirá. ¡Aleluya! Señor, te damos gracias. Vale, gracias por lo que hemos hecho. Gracias por esta dirección. Gracias por cada vida que ha dicho presente en esta hora. Gracias por aquellos que están en los hogares escuchando. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Por este patio. Gracias, Señor, te damos por la iglesia por completo. Jehová, siga supliendo. Jehová, siga bendiciendo. Siga derramando tu gloria. Señor, gracias por la dirección. Gracias por el devocional. Gracias por el cultural. Gracias, Señor. ¡Aleluya! Y aún, Padre amado, por aquellos que no pudieron tomar parte. Señor, porque somos muchos, pero solamente las partes, Padre amado, son algunas personas. Y en esta hora, Señor, queremos presentarte a tu hijo. Una vez más, Señor, Él está en tus manos. Padre, visítalo en esta hora. Padre, apodérate, Señor. Toma posición de sus pensamientos. Ministra a través de Él. Unge, Señor, aleluya, a su garganta. ¡Oh, Padre, quita toda emoción humana! Porque queremos palabras de lo alto. Queremos palabras de sanidad. Palabras de liberación. Palabras, Señor, que trastorne el reino de los infiernos. ¡Aleluya! ¡Que el enemigo huya! Señor, a través de tu hijo. Usa. Usa el vaso. Usa la herramienta, Señor, que tú tienes en esta noche para este pueblo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Yo quiero presentar y por este lugar, aleluya, el pastor Juan Carlos Severo, el evangelista, con Dios de nosotros. ¡Canta, Jesús! ¡Canta, Jesús! ¡Canta, Jesús! ¡Canta, Jesús! ¡Canta, Jesús! ¡Canta, Jesús! ¡Cantamos, Jesús! ¡Hay sanidad, milagro! ¡Hay liberación! Dios viene a contestar las respuestas para muchas personas en esta noche. Cuando nos movemos a este lugar por venir, cuando nos movemos es porque Dios va a hacer algo. Alguien Dios transporta hoy. Hoy Dios, hoy retaura. Hoy Dios sana a alguien en esta preciosa noche. Siga levantando la mano, no se canse. Mientras usted va, levante la mano del cielo. El cielo va a sumar y lo agarre y lo sana. La mano fue el nombre. ¡Aleluya! Por probar su fe. ¡Viva conmigo, pasando! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pasando! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! La cosa viva, pasaron, llevando y hace toda la cosa. ¡No! En usted esta noche. Si usted tenía algo, viejo, desvídese de todo lo viejo. Y si usted estaba enfermo, desvídese de la enfermedad. Y si estaba agobiado, desvídese de eso. Y que Jehová esta noche trae cosa nueva. ¡A su vida, alamado! Para aprovechar el tiempo. Voy a estar leyendo el himno de Éxodo 14. Alabados, el nombre de Jesús 13. En ese, así viví, entonces queda ahí tranquilito. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Y la palabra de Dios se lee bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Y Moisés dijo al pueblo, ¡No temáis! ¡Está firme! ¡Y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros! Porque los egipcios que hoy habéis visto, ¡nunca más para siempre lo veréis! ¡Jehová peleará por vosotros! ¡Y vosotros estaréis tranquilos! ¡Entonces Jehová dijo a Moisés! ¡Por qué clama a mí! ¡Dí a los hijos de Israel que marchen! Alabados, es el nombre de Jesús. Gracias Jesús. Gracias Padre Eterno. Que acordamos, te glorificamos, te damos gloria. ¡Fuerte y santa palabra a Dios! Padre, que la mucha o la poca palabra, Jehová, que hacia mi libre en esta noche sea conforme a tu grandeza y a tu bendición. Aquí hay un pueblo que está sediente de tu Dios. ¡Habla esta noche! Que ellos escucharán tu palabra. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Para dar tan poquito el calor. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Siéntese contento. Alabado sea el nombre de Jesús. ¡Gloria al Dios! Cuando el Señor nos dueste este tema, alabado sea el Señor, cruzando el otro lado. Y cuando nos pongamos a investigar que es cruzar al otro lado, es moverse de un lugar donde usted trabaja, se ve acomodado a un lugar de más bendición. Moverse y estacionarse donde el Maestro lo está llamando a su nombre. ¡Gloria al Señor! Esto significa que usted va a tomar una decisión clara y precisa que en el lugar que usted estaba no le estaba conveniendo. Alabado sea el nombre de Jesús. En el lugar que usted estaba, algo estaba aconteciendo que no le dejaba ser feliz. En el lugar que usted estaba, algo estaba aconteciendo que la enfermedad siempre le toca. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay decisiones claras que hay que tomar en estos tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay decisiones que algunas veces nos cuestan, algunas veces nos dan miedo. Pero cuando lo tomamos y digamos, miramos atrás, ¿por qué perdí tanto tiempo para movernos del lugar que Cristo me estaba llamando a su nombre? ¡Damos gloria! Cada uno de nosotros que estamos aquí, tuvimos miedo de dar ese paso. Porque el enemigo pone tantas cosas, tantos pensamientos en nuestra vida que pensamos que servirle a Cristo es malo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando tomamos ese paso, decidimos seguir a Jesús y digamos que era lo que nos estaba matando en el pasado. Porque aquel lado es lo que hay mucha muerte, aquel lado es lo que hay mucha maldad, aquel lado es lo que estamos lejos de Dios. Pero al lado de Cristo está la bendición y está su gracia, su nombre. Y por eso es que hay que tomar la decisión clara, cruzala. Había un pueblo donde leía lo estaba cómodo. Era el sirviente del enemigo. Que eso, servía al enemigo. Algunas veces servía a Satanás y algunas veces no nos damos cuenta. Cuando pertenecemos a ese rito, al mundo, cuando no entramos a los caminos de Cristo, le servimos a alguien que se llama Satanás, el enemigo. El enemigo malo, como lo conozcamos. Cuando no hagamos la voluntad de Cristo, le servimos a ese. Pero hay una decisión clara, tiene que tomar una decisión, o sigue atrás, o avanza, alabado sea el nombre de Cristo. Pero que aquí hay gente que han decidido avanzar y no retroceder a su nombre, damos gloria. Aquí hay gente que tiene que tomar la decisión que si Jehová lo proclamó, y Jehová lo ha dicho, hay que salir corriendo, porque en el lugar en el que estamos, peligramos a muerte, a su nombre. Y el pueblo de Israel estaba en un lugar que no les pertenecía. Aquí hay gente que está en lugares que no les pertenecen estar a su nombre. Que es ese pastor que me está diciendo, hay lugares que nos acomodamos tanto que mendigamos. Y si somos hijos de un gran reino, hijos de un gran reino, tienen que estar mendigando lo que digan los faraones, y lo que ellos le quieran dar y lo azote que aguantamos de ellos. Por eso Cristo murió en la cruda al Calvario y lo hizo libre y lo hizo coheredero de su gracia. ¡A su nombre damos gloria! ¡A su nombre damos gloria! Y la Biblia registra que aquel pueblo estaba cautivo, estaba preso en una ciudad que no le pertenecía, en una ciudad que Dios le había mandado para crecer, para ampliarse. Pero había un momento que debía de pegarse ya. Si Dios te puso en un lugar y naciste siendo esa persona, pero hay un momento que Dios te dice, ya tiempo de agarrar y cruzar al otro lado. Eso estaba pasando con el pueblo de Dios en Egipto. Ella se le había cumplido los años. Tenía más de cuatrocientos años cautivos, donde estaban pues pasando hambre, donde estaban pasando necesidades, donde eran azotados, donde eran maltratados. Pero ellos clamaron a Dios y Dios le respondió y Dios le dio la orden y el momento adecuado para pasar al lugar de la bendición. Por eso estamos esta noche a declararte que donde tú estás tienes que moverte al lugar que Dios le dio, que para tu bendición ponga a su nombre. Yo siento a Dios que este lugar a su nombre. Y aquel pueblo tenía la orden de Jehová. Y ha mandado un hombre llamado Moiseje, el cual hizo toda la proeza delante del faraón y el faraón siempre endurecía el corazón. ¿Por qué es difícil el enemigo dejarte ir tan rápido? El enemigo te pone muchas cosas en tu mente y tengo que dejar los números y tengo que comenzar a ir a la iglesia y tengo que cambiar mi vida. Yo me bebía mi traguito pero eso no sirve para nada, hermano. Lo que Cristo da es un gozo eterno que da para toda la vida. A su nombre damos gloria. Ese gozo no lo cambies por nada de lo que está ofreciendo el mundo. Vete a Cristo que Cristo te va a prometer gozo grande. A su nombre yo siento al maestro moviéndose fuerte en este lugar. Y en un momento que Dios hace demostrar su mano fuerte yo he venido como un Moisés hoy a declarar una palabra sobre Ale hoy aquí al amado ser el Señor. Ellos solo no podían cruzar al otro lado a su nombre. Gloria. Vengamos con una orden que tenía Moisés yo sé que muchos de los que están aquí vinieron con esa orden de romper los obstáculos que ha puesto al infierno. a su nombre a su nombre damos gloria a su nombre damos gloria hay obstáculos que tú solo no lo puedes pasar pero con estos hermanos que vinieron de la tierra de Jesucristo y fueron lavados con la sangre y fueron restaurados y tienen la autoridad para quitar los obstáculos que el enemigo no quiere darte pasar nosotros vengamos en el nombre de Jesús el que viene en el nombre de Jesús al diablo que se presente al alto y que no se quita a su nombre porque vengamos con la autoridad de Cristo hoy hay un video que hace cuatro años atrás se llamaba enfrentando el gigante fue el primer culto evangelístico que dio la iglesia a esta ciudad y estaba viendo eso veía a Samuel que estaba diferente veía a todo el mundo casi no conocía a nadie en ese culto y pasaron el tiempo y cuando la palabra de Dios llega al lugar no se va vacía si usted ve lo que ha pasado en los últimos tiempos porque Dios ha entrado a esta ciudad y enfrentamos al gigante que tenía la vida pero hoy vengamos a declarar que el obstáculo que no permite que cruce el otro lado hoy Dios lo quita en el nombre de Jesús de Nazaret y por qué el enemigo no quiere dejar pasar a su pueblo al pueblo de Cristo es que es bueno tenerlo en clavo es bueno tenerlo a su merced es bueno tenerlo siempre enfermo es bueno tenerlo destruido es bueno tenerlo sin la droga es bueno tener porque el diablo solamente vino a utarla a robar y a destruir pero el Cristo que conocemos vino a restaurarla a dar vida y pide en abundancia a su nombre damos gloria tenemos que elegir o lo que damos atrás ponzamos al lado de Cristo el que cruza al lado de Cristo eso significa que va a tener una nueva vida pero va a tener una vida eterna en el cielo a su nombre vine a empujarte hoy mucha gente le tiene miedo al mar a su nombre es porque el mar se ve profundo tiene un juego pesado a su nombre damos gloria el pueblo de Jehová dijo cuando estaba en el medio del mar mejor que nos hubieran dejado morir en Egipto a su nombre damos gloria hay levantamientos que se van a levantar en su vida que ustedes van a decir es mejor que me dejar en aquel lado eso es lo que quiere el diablo tenerte a aquel lado pero yo vengo de parte de mi mamá a hacerte cruzar el mar rojo a su nombre damos gloria cruzante el mar rojo es porque la tierra prometida lleváte la bala a la tía a su nombre y cuando estaba en el mar venía el ejército de satán atacando dice que Jehová puso una nube atrás del pueblo de Israel y alante del pueblo de Egipto y me lo puede tocar cuando somos lavados con la sangre cuando hay propósito de Dios aunque usted vea que el diablo haga pelo amaraco Jehová pelea por usted a su nombre damos gloria Jehová estaba peleando solamente yo tenía que confiar que el que lo llamó estos caminos el que lo está llamando estos caminos el que le está diciendo que tome la decisión de esta noche va a pelear cualquier problema que usted tenga cualquier enfermedad que usted tenga cualquier levantamiento que se levante contra ustedes usted se va a tener que estar tranquila porque el que le ha llamado se llama Cristo y la palabra dice que nuestro Dios nunca ha perdido una batalla si es nuestro Dios él peleará por nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos mire él peleado por mí por eso son libres hoy ha peleado por mis hermanos por eso son libres cada uno de los que están aquí a su nombre él pelea por nuestra familia a su nombre damos gloria cuando el ejército contrario lo vio en el medio donde no podían correr si corría para allá se iba a encontrar con enemigos si se metía en el mar se iban a ahogar ahí es que Dios prueba a sus hijos a su nombre y cuando el diablo piensa que los hijos se van a ahogar por el problema ahí es que viene Dios y comienza a hacer proeza en tu vida a su nombre damos gloria aunque vea que el mar no se quiere abrir sigue escuchando la voz de Dios que te está diciendo cosas y no se le dio una palabra mira lo que tú estás viendo hoy verá la salvación que Dios va a traer a su pueblo si estamos aquí José Antonio es porque Dios va a traer salvación a muchas mujeres que están esta noche aquí si ustedes vinieron aquí siguiendo la palabra de Cristo Dios va a pelear en su casa por usted a su nombre ay ese pleito es bueno si peleamos nosotros perdemos pero si pelea Cristo por nosotros le ganó a la muerte le ganó al infierno le ganó a Satanás su nombre damos gloria por eso nosotros estamos confiados que el que nos está empujando y que el que entremos mal dentro se llama Cristo él es nuestro capitán es el dueño de la marca si él dijo esa marca tú te vas a montar aunque venga polvita aunque venga los reciclones aunque venga los vacanos y si te monta la marca de Cristo tú no te vas a dar ni no te vas a rechar porque el capitán se llama Cristo a su nombre y había una palabra hay muchas mujeres que dicen Dios le está dando una palabra cuando tomes la decisión te voy a bendecir cuando tomes la decisión tus hijos van a cambiar cuando tomes la decisión esa enfermedad se va cuando tomes la decisión esa miseria de tu casa se baja porque te voy a prometer la tierra prometida donde la tierra mucha leche y miel a su nombre ¿qué significa eso? aunque otro tenga que ser donde hay miel nosotros estamos seguros y confiados donde hay leche los hijos no se mueren donde está la bendición de Cristo nadie perece el hombre porque viene aficiones y tiene vacanzas pero cuando Cristo gobierna y nos manda a pasar al otro lado es porque cosa grande y bueno tiene a nosotros sus hijos a su nombre ¿están aquí todavía? no si se fueron vamos a pasar todo a su nombre nadie se vaya adelante pasando solo al otro lado nos vamos con todos nosotros la iglesia todos los que estamos aquí esta noche vamos a pasar ese voltanga vamos a pasar ese mar rojo vamos a pasar ese problema todos juntos a su nombre damos gloria el problema cuando la iglesia ora todos juntos los problemas se resuelven al instante a su nombre damos gloria al instante se resuelve porque la palabra dice donde hay uno o dos reunidos en su nombre ahí está y lo va y cuando alguien clama los cielos se abren a favor de lo que es lo que cree a su nombre diga conmigo cruzando cruzando al otro lado es difícil ver todo difícil como que está rara esa palabra es difícil ver todo difícil el pueblo del señor estaba en un lugar difícil y lo que estaba viendo era difícil estaban viendo más rojos que era difícil cruzarlo pero había un ejército contrario que era difícil que ellos vivieran y hay decisiones que tenemos que tomar o me quedo con el enemigo que me lleve la cabeza o me sigo buscando la salvación si no sabemos nada aquí vamos a nadar esto a su nombre pero atrás no vuelvo a ser el clavo ay papá si Cristo me sacó de ese pecado ni para coger impulso vino para Egipto a su nombre damos gloria aquí hay gente que va a tener que decir eso si yo hoy me tocó ni para coger impulso vuelvo lo que yo era dante a su nombre damos gloria aquel lado pareciera muerto pero aquí parecemos príncipe de Dios y mi princesa de Dios porque aún nuestros rostros cambian aún nuestra vestigente cambia aún nuestra sonrisa que el día nos la había llevado Dios te hace sonreír de nuevo la decisión era clara y Dios le dijo mira no clame ni oreja preséntate delante del mar y dale la orden a su nombre le damos gloria a Cristo y Moisés le habló a las aguas las aguas oyeron la voz profética de los cielos dice que el pueblo de Israel comenzó a caminar por el mar en seco a su nombre como esa pata y cuando tenemos visiones y andamos bajo la dirección de Cristo le decimos la montaña y se tomará solamente con fuego y ponemos la vida de malo rojo y cuando el enemigo venga mire yo tengo fe para desbaratar tu foco a esa talla para desbaratar el propósito que te llueve contra mí gloria a su nombre gloria dice que cuando vieron el mar se abrió eso es terrible mire el mar hizo así para acá y para allá muralla para allá y muralla de agua ahí gloria a su nombre gloria a su nombre gloria y el pueblo de Dios cruzando así tranquilo cuando cruzaron tranquilo ahí a su nombre gloria cuando ellos cruzaron al otro lado donde estaba la bendición dice que Jehová le dijo a Moisés ahora viene el enemigo atrás al problema que tú le tienes miedo viene atrás de ti cuando tú tomas la decisión gloria a Dios pero Jehová le había dado una palabra a Moisés y le dijo el enemigo que tuviste hoy jamás le podrá ver más a su nombre damos gloria lo que tú le tenías miedo desde esta noche Jehová lo ahoga en el medio del bar tú puedes pasar por el bar pero tu enemigo se ahoga en el bar donde el enemigo te puso a caminar gloria aleluya gloria aleluya donde lo que tú tenías miedo llegó donde tú pasaste ay yo me puedo entender este trabalenguas ay a su nombre damos gloria donde tú ves salvación tu enemigo ves miseria donde tú ves prosperidad tu enemigo ves malicia y nada es porque Dios te quita esa guijón de una vez que le tenía miedo a la brumería Dios te la quita de una vez gloria a Dios que la droga estaba matando a tus hijos desde que tú pasas se va a eso se ahoga ahí de una vez a su nombre dice que cuando pasaron el ejército pareció que le quiero decir pueblo hay decisiones que hay que tomarla atrevidamente de antes me daba vergüenza decir que era cristiano y yo decía Cristo me llamando y yo pensando cuando me vean subir a segunda planta van a decir que era convertido oye lo que estaba el diablo poniendo mi mente ahora van a decir que es cristiano y yo van a decir que tener que andar con mi biblia y andar como ellos a su nombre pero cuando estaban envueltos en el pecado no nos daba vergüenza que nos vieran borrachos que nos vieran endrogados que estuviéramos abriendo una puerta de una casa que no fuera nosotros eso no puede dar vergüenza eso es lo que debe dar vergüenza porque eso es lo que quiere hacer el diablo avergonzar más sencillo pero cuando tomamos la decisión de que seguí a Cristo eso es una bendición tan grande que servir a Cristo es una gloria y una honra sea hijo del que hizo todo oiga que diablo no mentiroso nosotros sentimos vergüenza de ser cristiano pero no sentíamos vergüenza de estar en la droga robando matando haciendo toda la cosa mala y para nosotros era una verdad pero eso hoy lo que te está haciendo la guerra tiene que quedar en la trauja diga conmigo entra al río entra al río diga conmigo ¿se entra el mal rojo? entra al rojo a su nombre a su nombre es tiempo de ver la promesa de Dios yo estoy hablando con un pueblo que está aquí que Jehová ha prometido promesas dijo que iban a pasar el mal rojo dijo que iban a pasar el desierto prepárate que viene que te dan la tierra prometida prepárate a cruzar el mal rojo el mal rojo el mal rojo es tiempo de siena el mal rojo es tiempo de creciente pero Jehová le dijo a los profetas Jehová le dijo a los sacerdotes prepara el serpente en el peño en el mal rojo que el pueblo que está a recibir y de la bendición que va a pasar por ellos yo vengo del nombre de Dios con el de todo para que tú puedas pasar esta noche a recibir lo que Dios quiere para ti ponte de pie no quiero predicar mucho hoy la pequeña adoración si está ahí usted está proclamando algo profético diga conmigo pasando al otro lado la decisión está clara de antes le decía yo a los hermanos del ingenio la escuela de Villa González le queda lejos la zona franca le queda lejos y a Santiago le queda lejos a su nombre y a los que está le queda lejos pero el mejor que usted la mejor escuela la mejor todo está la yuca solamente necesita una decisión ay cuando usted comienza y por primera vez no al diablo que lo pueda detener más porque cuando usted pase al otro lado va a sentir que su vida va a cambiar yo quiero ver los hermanos y aquí del ingenio lo que le sirva lo que le sirven al señor lo que le sirven al señor cuando yo fui en el braille, lo vimos al que estaba muerto faltaba un par de días muerto busquemos el rostro, busquemos que el rostro de tu resplandezca esta noche cuando conocías a Samuel era difícil el muchacho era un dolor de cabeza para muchos y para su mamá rasga tu corazón y busca la aprobación del único que es digno el único que no siempre es digno, digno, digno un joven que no está trabajando con él, un joven ejemplar una mujer diferente una mujer diferente Aleluya yo no sé si me entienden y me quieren entender esta noche la vida de Isabel era un desastre cuando la conocí la vida de Isabel era un desastre cuando la conocí nada que te pueda sorprender verdad, algunos se alejan, otros vuelven, otros se alejan verdad, el camino siempre es así, verdad esto no es fácil porque llega mucha aflicción y mucho ataque a nuestra vida un día pero lo importante es mantenerse aún corriendo si no podemos, vamos a un solo pie que en el medio camino nos propensamos con eso y nos vamos de rodillas pero lo importante es tomar la decisión que en el medio camino que en el medio camino que en el medio camino es diferente cambiar sería Cristo el camino de Cristo es lo mejor es una bendición es una bendición de nosotros el día del Señor nuestros hijos están seguros nuestros hogares están seguros nos vamos con la iglesia dejamos la casa sola a la pura Cristo porque hay una vez estamos cuidando la casa los ladrones esperan que nos dormamos y yo entro y se llevan todos si Cristo nos cuida la casa en balde en balde ven a la guardia es Cristo que cuida a su nombre y ve todo este pueblo que está aquí todos los que estamos aquí atrás a los alrededores los corazones teníamos luchas y dificultades para entrar a los caminos para ir a la iglesia pero cuando tomamos esa decisión el día que tengamos hambre le clamamos a Cristo nos responde el día que estamos obligados es lo liberto cuando tenemos un problema él dice estáte tranquilo yo te leo por ti cuando tenemos problemas cuando tenemos un problema o con la justicia él dice yo soy tu abogado esa es la ventaja de cruzar al otro lado y hay una decisión del fe de cruzar por hostilarse el efecto significa la maldad la pobreza la miseria el reproceso después de cuando entramos en la yuca no había calle no había nada declaramos esa palabra y a todo el tiempo hicieron la calle pusieron muchos negocios muchas empresas el otro año declaramos avenida calle nueva en este lugar y ya la podemos ver que el tiempo de Dios es perfecto Dios dice todo lo que promete pronto ustedes van a ver los productos nuevos pronto ustedes van a ver la autopista en la calle nueva lo hacen en la fonte y ya lo están haciendo porque Dios está trabajando en esta ciudad pero ahora Dios quiere trabajar en su corazón con cada uno de ustedes hacerlo partícipe de esa bendición Amén voy a orar ahora yo quiero que ustedes pongan atrás y los de atrás se pongan a dar porque les voy a ayudar a empujar Aleluya así es los de atrás se posaron a dar cuando ustedes estén cansados ellos lo van a ayudar impresionante cuando ustedes estén entero ellos lo van a agarrar con ustedes cuando ustedes no puedan seguir el camino ellos lo van a agarrar de las manos no voy a hacer el llamado a esto que ya han llamado a estar solamente voy a agarrar por ustedes si alguno está enfermo va a ser sanado si alguno tiene un problema Dios lo va a resolver solamente voy a orar para que Dios de hoy en adelante lo cubre y lo ayude a pasar al otro lado su bendición alguna vez se muestra en nuestro hogar está fuera de nuestro hogar para nosotros conseguir la comida no se consigue la casa tenemos que salir a buscar para nosotros ser profesionales tenemos que ir a la universidad para nosotros el bachiller tenemos que ir al sol para nosotros ser salvos tenemos que ir a la iglesia de Cristo que se predique el evangelio real y nuestra iglesia se predica un Cristo vivo que murió y el tercer día vivió y está la dieta del Padre haciendo morado que le ha dicho que viene pronto por su pueblo y lo que esté preparado se va a ir con él hay dos caminos ¿verdad? el camino de la bendición el camino de la perdición tenemos que elegir o nos quedamos de ese lado que está elegido para matarlo o nos vamos al camino de Cristo la temación más que al promesa grande a la lucha la temación más solo tu presencia solo tu mirada 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 tu perteneces a tu venacer y le va a tener su problema todo lo que ella tiene en su corazón en esta hora de un día comienza a limpiarlo a cambiarlo Padre se le pida el cemento Señor todo sueño con el infierno Señor limpia todo miedo en la madrugada toda pereza espiritual Padre llévatelo Padre declara una mujer que te va a servir el corazón Padre si tienes problema en esta hora yo te despido que te lees por ella gracias haz tu vida haz tu vida haz tu vida de donde de donde de donde de donde es bueno es bueno ponga el Espiritu Santo sella el Espiritu Santo que su vida cambie ella puede hacer una nueva criatura Dios todos los espíritus se rompen ahora todos los espiritu se rompen ahora todos los espiritu se rompen con todo el petróleo del infierno se rompen yo declaro una muchacha que adora al Padre Celestial declaro que su boca se va para bendecir a Jehová en el nombre de Jesús te bendigo niña en el nombre de Jesús te bendigo declaro Jehová que tú la poca está ahora gracias pero tú vas a sentir algo que se va a quitar de su cuerpo es un peso me iba a ayudar y Dios en su corazón te vas a sentir paz todo el poder paz te vas a sentir esa paz que tú necesitas está agobiada total de ahí viene como medio de parado tus mayas soné may picay talé may soné catay dice Jehová yo soy que trabajo con tu familia con tus hijos rupakantolay a to dice Jehová yo soy que estoy tocando Dice, yo sé que te voy a hacer cambiando, anda aquí a manso, que te eres ella. Te voy a conocerte para el Dios grande, pero no, se te va a caer un mar y amándole. Y ahora te hace el libro, mujer. Eres a nada, dice, por eso. Gracias por ello. Cierra los ojos y vas a esperar lo que sea. Ese programa de Javadilla, deja en la fe, eso lo suena. Para que tú veas que Dios es real. Es tiempo de desceder, te dice el Señor. Es tiempo de buscar. Es tiempo de conocerme, dice el Señor. Es tiempo de conocerme, dice el Señor. Quiero tratar cosas grandes contigo, dice el Señor. Es tiempo de cruzar, tiempo de cruzar. Gracias. Impresionante. Se va a tomar hinchazón ahora en su cuerpo, en el nombre de Jesús. Él es que se retiene limpia y está ahora haciendo el malice del nombre de Cristo. De claro, de verdad, que se trata de su cuerpo. Él es que se está perdiendo la sangre. Él es que tiene alienígenas. Él es que se enganla el amor. El Espíritu Santo está haciendo algo con ellos. va a sentir como que todo está oscuro, todo está oscuro, todo está oscuro y mientras todo oscuro va a sentir una luz que va a llegar hacia ti es una luz de Cristo que va a entrar sobre ti no te preocupes de lo que está pasando, el problema que tiene la dificultad de tu guerra, el problema con tu hijo, no te preocupes la enfermedad de tu hijo tiene control, dice mi mamá tu enfermedad tiene control, yo soy el Dios sanador yo soy el Dios sanador y dice mi mamá, yo sano tu cuerpo en el día de hoy y tendrá que servirme de corazón va a sentir algo que va a caer en tu cuerpo es algo sobrenatural, es un peso de gloria va sobre ella, tiene tu santo repita justo no nos vamos a inclinar ante los deseos de la carne cueste lo que cueste damos nuestra vida por ti el Espíritu Santo está pasando de la carne no nos vamos a inclinar yo veo que cambie la sangre yo veo esa sangre cambiando, yo veo un médico ahí al lado tuyo yo veo esa sangre yo veo que cambiando plaquetas ahora cambiando plaquetas, cambiando plaquetas ahora las plaquetas que están en el suelo lo van a normalizar sacate ahí, mita ahí, tolema ahí, tocuma ahí toca su cuerpo, Espíritu Santo entero opérala ahora, opérala ahora opérala a ese problema, opérala a ese problema, Espíritu Santo no, el Espíritu Santo nació otra de ella nació otra de ella el Espíritu Santo le está operando que está operando no la toquen mucho gracias Jehová el Espíritu Santo el Espíritu de azúcar ahí sale de tu puerta ese Espíritu de muerte que te dice que te he dicho, ya te llevo, ya te guardo en todo mentira del diablo el propósito de Dios no se cumplirá en tu familia tocuma ahí, tocuma ahí, tocuma ahí, tole ahí está, el Espíritu Santo tocando tu puerta va a sentir algo sobrenatural va a sentir algo sobrenatural en tu vida va a sentir algo sobrenatural en tu vida va a sentir algo, no tenga miedo, no tenga miedo es el maestro que te va a tocar va tú, cumbá, está ahí, tú cumbá ahí tú eres digno Dios está contigo usted es el esposo de ella va que es el esposo de ella venga acá agarra, agárrala de la mano agárrala de la mano solo ante ti yo me insinuó gracias Jesús no nos vamos a inclinar ante los deseos de la vida cueste lo que cueste la voz de la vida sobre ustedes dos no nos vamos a inclinar ante las propuestas del sistema pero yo voy a un hombre de Jehová peleando pero quiero ver por si estás no nos inclinamos ante los problemas hoy no se resuelve no buscamos la gloria de los hombres yo voy a Jehová se llama ese corazón ese problema va a desaparecer wow, yo voy a Jehová hoy entregando algo da una llave y yo voy entregando yo veo que Jehová entrega un terreno a los dos yo voy a Jehová Jaime esta ahí yo veo que. yo veo que está diciendo le voy a entregar algo aye para que sea a los dos yo no me conocen pero me van a conocer es que yo soy el lugar real, no vaya a sanar, ese lugar es el problema, no voy a sanar hoy, te va, 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 toca la mano, no tenga miedo, el Espíritu Santo va a resolver ese problema, algo que el Espíritu Santo está resolviendo, gracias a Dios, el Espíritu Santo, te lo pongo a la suya, así que Dios los quiere a todos, siempre unidos, ha venido el Espíritu de desesperación, de rogarle su felicidad, su matrimonio, pero Dios va a estar peleando por todos, nadie podrá desunirlo, ni hambre, ni necesidad, nada podrá apartarlo, pero sobre todo si, se omen en el vínculo, del amor de Cristo, su matrimonio será ejemplo para muchos, serán padres, consejeros de muchos matrimonios que van a tener problemas, es como algo en inglés, que yo lo sé, ustedes no me van a entender, pero mañana me van a entender, yo lo veo como, con matrimonios ejemplares, para ayudar a muchas personas, que tienen muchos problemas con matrimonio, para que ustedes no sepan decir muchas cosas, ustedes van a solamente, en la mano de Dios su matrimonio va a estar seguros, dando una sola palabra, gracias, gracias, de una orden a toda la plaqueta, toda la plaqueta se localiza ahora, la intención que se puede saber del nombre de Jesús yo te estoy rogando que estoy dando una obra del nombre de Cristo Jesús fuera del nombre de Jesús toda la intención en su cuerpo toda la intención en la garganta para ahora se normaliza todo mi maldito en el nombre de Jesús por favor corríganme Espíritu, cató, María Sotelo gracias por tu familia al camino donde un día caminé tú sabrame el Señor está tratando contigo tiene que tomar una decisión que sería Jesús hace mucho tiempo te está llamando tiene que tomar una decisión la decisión tiene que ser rápida y urgente Dios quiere trabajar fuerte en tu casa Dios quiere trabajar en tu interior siento mucha pena mucha tristeza pero Jehová viene a ser en tu corazón pero tiene que correr correr al lado de Cristo Cristo va a pelear por ti no hay hogares felices sino para Cristo no hay matrimonio feliz sino para Cristo tu parte de imponibilidad déjeme no eres feliz no eres feliz y Dios quiere hacer feliz por eso Dios te trató contigo tu eres tu eres tu eres el amor que te llama que te llama por tu nombre tu eres el amor que te llama por tu nombre y tu no sabes de dónde es la voz y el que tu eres el amor dile Cristo soy yo tu hija va conmigo y lo que tú quieras ser gracias por favor corrígete y aunque vuelas vuelva para el camino doño mira lo que pasa este video es un gran de contigo me acuerdo una vez que digo Samuel y Samuel Dios te está llamando oigo la voz y Dios te dice Alejandro Alejandro corre a mi llamado Alejandro quiero cambiarte Alejandro quiero prepararte para que sea un hombre de miedo Alejandro quiero capacitarte Alejandro quiero transformar tu vida Alejandro quiero cambiar tu cuerpo y el Espíritu Santo va a tocar tu cuerpo no tenga miedo va a tocar tu cuerpo gracias amén padre mira toda la pedida de la oración padre ella no me ha dicho pero yo estoy haciendo bien ella necesita tener compromiso real contigo Señor ella sabe padre eterno que lejos de ti corre peligro que lejos de ti corre peligro su casa su matrimonio y sus hijos pero ella hoy quiere transformar su vida y seguir con Dios yo como profeta declaro que se rompe todo lo que se quema del diablo y toda cadena se rompe en el nombre de Jesús abre tu corazón yo siento yo siento espada entrando sobre ti espada terrible está rompiendo algo en tu corazón no 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 veo hechicería brujería veo alguien que está haciendo brujería está practicando brujería y veo que pusieron tu nombre tu nombre está al revés con la cabeza para abajo pero yo veo un ángel que entra ahora ese altar rompe el altar rompe tu nombre y Jehová te hace libre tranquila de los pesos que tenía te querían dejar te querían dejar tu vida pero Jehová peleó por ti dale la gloria y te verás que Jehová tiene el propósito grande contigo tócalas vamos a la de Jesús hola Thalí hola Thalí hola 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 alguna vez sentimos dolor y sintió dolor profundo cuando sentimos dolor profundo se llama arrepentimiento yo he visto el arrepentimiento no quisite yo he visto tu grito tu lloro